Es que esto del señor me han dicho, del señor me parece que, del señor me parece... Es decir, aquí lo que se está en el primero, que parece ser que Bildu se va a abstener. Y según el Partido Popular, parece ser que hay un contrato de compra y venta, ¿no? Y aquí el único documento que no conocemos los españoles, porque el Partido Popular no lo quiere enseñar, es el documento que ha firmado Vox con el Partido Popular respecto del Ayuntamiento de Madrid. Eso sí que es oscurantismo, eso sí que es oscurantismo. Ahora, aquí, cuando yo lo vea, parece ser que teníamos negociado los presupuestos, que lo habíamos negociado en la cárcel. No se aprobaron los presupuestos. Parece ser que hubo un año donde Zapatero vendió Navarra, Navarra sigue ahí. Parece ser que todos... Lecciones de defender la Constitución y las libertades al Partido Socialista... Yo no se lo había dado a nadie, pero de luego no voy a admitir que les la den al Partido Socialista.